Yo no sabía del amor de Jesús Yo me encontraba triste solo y sin amor Cuando menos no esperaba apareció y me abrazó De la mano arrullaron todo mi ser Su amor ha cambiado mi vida Ha sanado heridas, ha traído alegría al corazón Su amor ha cambiado mi vida Ha sanado heridas, ha traído alegría al corazón A quien tanto ama mi alma lo encontré Ahora soy hombre libre por su gran bondad Cuando menos no esperaba apareció y me abrazó De la mano arrullaron todo mi ser Su amor ha cambiado mi vida Ha sanado heridas, ha traído alegría al corazón Su amor ha cambiado mi vida Ha sanado heridas, ha traído alegría al corazón Su amor ha cambiado mi vida Nada en este mundo me amará como tú Su amor ha cambiado mi vida Ha sanado heridas, ha traído alegría al corazón Ha cambiado mi vida Ha sanado heridas, ha traído alegría al corazón Ha traído alegría al corazón